La Bullangueta La Bullangueta La Bullangueta Ella en el día es cocinera Y por la noche Volandera Quémala mi Zambale No la perdone mi Zambale Quémala mi Zambale No la perdone mi Zambale Yo tengo una mala maña Que a mi mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mi mismo me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en cama Quémala mi Zambale No la perdone mi Zambale No la perdone mi Zambale 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 Yo vi una rana dulcera Haciendo dulce maní Más pa'lante una lombriz Que era maestra de escuela Y una purga costurera señor Y un viejo afectando un brillo Y una banda de pioquillo Que parecían ladrones Quítate los pantalones Mi hermano Gelo usa carzoncillo Más pa'lante una lombriz Esqueleto Sangre se fue a pelear Esqueleto Sangre quiere estudiar Y quiere ser caballero Míralo que pa'luchero mi hermano Sangre quiere bailar Caballero Esqueleto Sangre se fue a pelear Esqueleto Ay, si te me empaque Esqueleto Sangre se fue a pelear Esqueleto Sangre se fue a gozar Esqueleto Sangre se fue a pelear Esqueleto Sangre se fue a gozar Esqueleto Sangre se fue a pelear Esqueleto Sangre o que va a instalar Esqueleto 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 Gracias.